¿Qué tal amigos? Siempre es un gusto saludarnos. Vamos a actualizar información relacionada con el tránsito. Es oportuno conocer algunas situaciones que en este momento le estarán afectando y que en las próximas horas tendremos algunas acciones todavía de la Policía Municipal de Tránsito o de otras instituciones de la municipalidad. Tal es el caso de lo que usted está observando. Se trata de un vehículo averiado, esto en el sector de la Séptima Calle, cerca de la Primera Avenida de la Zona 7, contiguo al Estadio de Los Rojos o en su momento a la Plaza Mariachis. Quiero comentarle que tras este vehículo averiado llegó una grúa a apoyar. En el lugar también la grúa se quedó con desperfectos mecánicos, situación que en este caso tendrá doble trabajo la PMT. Ya habían coordinado otro vehículo para revolcarlos y en ese sentido le pedimos mucha precaución. Otra de las situaciones que quiero mencionarle durante esta jornada, estamos observando esta motocicleta. Si usted la observa, está una motocicleta debajo de un vehículo. Esta situación ha obligado la presencia de bomberos en el sector. Quiero comentarle que esto sucede en el sector de la Sexta Calle y Cuarta Avenida de la Zona 7. Esto sucede en el sector de la Colonia Landívar y en esta situación está el motorista gravemente lesionado. Según la información, unidades de bomberos municipales van a realizar el traslado de esta persona a un centro asistencial. Mientras tanto, se ha coordinado la Policía Nacional Civil para darle seguimiento a esta situación. Según la información, la motocicleta fue arrastrada. Su conductor está siendo trasladado hacia el Hospital Roosevelt, de acuerdo a los datos que hasta el momento se mantienen desde el lugar. Me están reportando también que en el área, agentes de la Policía Municipal de Tránsito han coordinado el retiro de material o de desechos. Tras este vehículo que en este caso colisionó con esta motocicleta. Otra de las situaciones que quiero mencionarle durante esta jornada. Tenemos en el Boulevard Los Próceres 12 Avenida de la Zona 10. Este autobús totalmente cruzado. No hay en este caso una ruta que comunique específicamente las avenidas. Este se quedó en la intersección y por ello se está coordinando una grúa de manera inmediata. Como se lo repito, este vehículo obstaculiza el sector del Boulevard Los Próceres 12 Avenida de la Zona 10. Y también estará afectando a los usuarios que se dirigen al oriente de la ciudad. Ya se están tomando las medidas pertinentes y por supuesto las acciones que corresponden en este tipo de situaciones. Donde bloquean rutas por vehículos con desperfectos mecánicos, falta de combustible. Y en algunos de los casos hasta por neumáticos dañados. Así es que ya usted lo sabe, Boulevard Los Próceres 12 Avenida de la Zona 10 hacia el oriente. Vamos a chequear otra fotografía, otra situación que sucede en el sector conocido como La Calera. En el sector de la 17 Avenida y 12 Calles de la Colonia La Barreda, Zona 18. La subida de la Colonia Atlántida para el sector de Lomas de La Barreda, que es la parte más alta en este sector. Frente al tanque municipal TP-4 de abastecimiento de agua potable en ese sector. En esta área, como usted puede chequear, el motorista está tirado sobre la vía pública. Unidades de bomberos, pero fueron coordinadas a ese sector. Y esperamos que en estos minutos ya tengamos la presencia de los socorristas que van a realizar el traslado en este importante punto. Los paramédicos que siempre salgan a presto para poder apoyar a las personas que resultan lesionadas por situaciones en la vía pública. El llamado, como siempre, es a la responsabilidad, a que guardemos todas las consideraciones del caso. Quiero comentarle que hay múltiples situaciones dentro del tráfico. Es un mundo en el cual se presentan cuestiones constantes. Hay responsabilidades, hay situaciones que van relacionadas con problemas mecánicos. Pero también hay algo que hay que ahondar y es en el tema que Edilicio Fuentes le había hablado hace algunos minutos. Sobre lo sucedido en el sector de la zona 5 hace algunos meses. Se trata de una colisión bastante especial en este importante sector de la 27 calle y 30 avenida de la zona 5. Como usted puede chequear, dos vehículos se pasan el semáforo en rojo en este sector. Ellos dan la vuelta al cuadrante y nuevamente vuelven a aparecer en esa ruta. Como usted puede verificar, uno de los conductores se sube al paso peatonal, colisiona un primer vehículo. Luego, al cruzar en este sector, colisiona otro vehículo y pasa todavía colisionando el poste en ese sector. En esta área colisiona con otro automotor y en este caso el vehículo se queda adherido en este tramo. ¿Por qué razón? Porque dejó tirado el neumático en ese trayecto. En este momento que realiza la maniobra, el neumático se queda tirado y este vehículo ya no se pudo ir. En este caso el vehículo quedó sin el neumático correspondiente y en ese sentido este obstáculo que se da en este trayecto vehicular vino a afectar en efecto a los automovilistas. Pero no olvidemos el automovilista que viene atrás, el que lo venía siguiendo. Según la información, el conductor del vehículo que va escapando iba en estado de ebriedad y había colisionado otros vehículos en el interior de la colonia Santa Ana. Ya había huido, volvió a regresar por ese trayecto y con lo que no contó es que el semáforo estaba en rojo y estaba en este caso una acumulación de vehículos que lo obligó a realizar esta maniobra. Es decir, si había colisionado el otro vehículo y volvió a colisionar tres vehículos más acá, serían cuatro vehículos en este caso los colisionados. Y en este caso, en esta situación, pues en esta cuádruple colisión se da este evento que a todas luces es rechazable, es condenable y este tipo de situaciones dentro del tránsito. ¿Por qué motivo? Porque no solamente corren el riesgo de poder provocar un accidente, sino también el grave riesgo en que usuarios, especialmente los que no tienen automotor, pues se dan o lo corren como una situación vulnerable dentro del tránsito. El llamado es a la responsabilidad. Nosotros le hemos indicado no relacione el alcohol y el volante. No conduzca en estado de ebriedad. Parece trillada la frase, pero en este caso se dan situaciones que se salen de lo normal. Como usted puede verificar, se sube a la banqueta, ya había colisionado dos vehículos, viene a colisionar un cuarto vehículo porque el que lo venía siguiendo era precisamente por eso, porque había causado un choque. Y como usted puede verificar, se quedó sin el neumático correspondiente en ese momento cuando colisiona con el otro automotor. Situaciones que son relevantes dentro del tránsito y que vienen a provocar este tema relacionado con la intranquilidad que le producen algunos vecinos. Si usted observa a un conductor en estado de ebriedad, denúnciele. La situación que él es un peligro para usted, para su familia y por supuesto para él mismo. La idea de poder sacar ebrios que van conduciendo en estado de... ebrios que en este caso van conduciendo en la vía pública, conductores que van ebrios, alterados, que van provocando todos estos inconvenientes. La idea es sacarlos de ruta para que no se constituya ningún peligro. Se lo repito, para usted, para su familia y para sí mismos. Por favor, siga en compañía de Noticias. ¡Gracias!